hola vamos a empezar el pokemon and yield 2.0 que en la 2.0 le añadió el random log así que yo lo voy a jugar random pero vamos a hacer una cosa lo voy a poner random pero como quiero ver el juego entero si pierdo voy a seguir vale o sea seguir a random pero si no es lo que no será random será lo que no será lo que será random solo que quiero ver el juego entero entonces si pierdo voy a seguir igualmente pero si no es lo que vale lo habría perdido igualmente pero quiero ver el juego entero entonces voy a seguir normal pulsa enter nuevo juego atención estoy jugando a este juego en joy play joy no era cosa de tiene algún error consulta el archivo de texto si tienes problemas para jugar estoy bien vale c correr a tu puta madre lo has hecho muy rápido hola te voy a ir al mundo pokemon mi nombre es samuel oak y aunque la gente me conoce mejor como profesor oak eso es mentira nadie le llama profesor a no si le llaman profesor oak es verdad esto está cambiado coño es al revés normalmente este tío dice que le llaman profesor pokemon y nadie le llama profesor pokemon todo el mundo le llama profesor oak o sea eso está cambiado está puesto bien este mundo está habitado por criaturas fascinantes llamadas pokemon siempre sale este para algunas personas los pokemon son compañeros con los que siempre se puede contar otros nos dedicamos a investigarlo para aprender todo sobre ellos y también hay personas que se dedican a entrenar y usarlo para combatir son conocidos como entrenadores pokemon aquí es donde entras tú porque no hablas un poco sobre ti vale qué aspecto tienes este es red esta no sé quién es y ese es yellow creo voy a elegir a la tía bicos patata vale porque me apetece esas rat se llaman se llamarrando voy a decir tu nombre por favor sí espérate que siempre propongo todos los juegos sí este de aquí es mi nieto soy amigo de la infancia que también habéis desarrollado una sana no es que el problema es que no me acuerdo de su nombre no me lo tengan en cuenta tengo cinco hijos mírate el número de nietos me podría recordar su nombre por favor vale vale le dejo azul le dejo azul y ya está o que le puedo poner le puedo poner que le dejo azul venga para que tenga el nombre de tal ah claro si llamaba azul que memoria la mía bien tu próxima aventura tu propia aventura porque no está a punto de comenzar a sueños aventuras reto todo eso que esperan en el marilloso mundo pokemon adelante vale 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 ahora está esto de aquí esto es para ponerlo con los pokemon de las dos primeras generaciones con todas las generaciones y esto no sé qué es y lo voy a poner modo completo pero da igual porque más adelante se cambia cuando pongo el random vale así que da igual lo que elija y aquí calla coño aquí está el luz o el luz log o modo normal voy a elegir el modo normal coño no sé hablar voy a elegir el modo normal porque no va a empezar el rándolo no va a empezar hasta la primera medalla vale así que yo ya pongo el rándolo por encima y ya está de que elija porque más adelante cambia vale vale ahora una cosa tengo que cambiar los controles porque porque las flechas en este teclado nuevo están en donde w sd pero cambiando la función del teclado y luego para escribir los motes me va a hacer un coñazo porque no funciona en la w sd entonces voy a grabar lo voy a configurar y grabar vale ya lo ha cambiado ya podemos seguir uy ahora sí funciona con el espacio vale vale ok perfecto vale se escucha mucho el teclado o no se escucha hola mamá supongo casi en la vida los hijos crecen y emprenden sus propios proyectos lejos de su hogar paso lo que pase recuerda que tu madre siempre estará orgullosa de ti en tu aventura en tu aventura pokemon la poción cierto 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 olé vamos a hacer una switch denuncia de nintendo ya está vale ya está vale empezamos ya de verdad voy a poner el random tiriti tiriti bueno no estaba leyendo pero que se sobreescribe se ponen las nuevas generaciones y te pone que si es tu primera partida recomiendas que no active el modo random pelada fuerte activa el modo random vale esto son las preguntas que nadie hace caso y yo no voy a hacer la excepción pronto voy a tener otro pokemon vale que tenía que hacer de primeras yo tengo que subir y alguien me dice no espera te dice pero dónde vas insensata no sabes lo peligroso que es meterse en la hierba alta sin tener pokemon vamos a poner remedio a eso anda acompáñame al laboratorio vámonos si pillas al tío de medio te dice insensate con e porque espero que no que me he dicho sea el sprite de oa active se viene se viene se viene el caterpie vale he de decir una cosa bueno lo digo abuelo va a decirme por qué no necesitabas con tanta urgencia estoy harto de esperar así os había llamado para algo importante desde luego mira en esa época que voy a tres pokemon creo que ya tenéis edad para recibir vuestro primer pokemon y aprender a combatir con él en mi juventud fue un magnífico en mi juventud fue un magnífico entrenador pero me hago viejo me apetece huilarme de una vez los niños ahora están todos mariconados yo no puedo con esto ya pero como último me gustaría que vosotros también os convirtieras en uno de entrenadores competentes me río tengo línea de diálogo pero solo es reírme bueno eso no supondrá ningún problema soy el mejor te he superado entonces desde que éramos pequeños y te jode que yo farme a máximo nivel eso es lo que te jode como muestra una buena voluntad dejaré que elijas y joder que tú elijas al primero tu pokemon venga venga gordito este de aquí no puedes cogerlo te dice mejor no toca este pokemon en el modo random así que te jodes azules desde luego vale a ver yo he entrado y ya he jugado para hacer pruebas vale qué pasa que en la primera prueba lo puse en random y todos los pokemon que salían eran iniciales que ya había abierto la puerta eran iniciales pero pero era random básicamente no eran los de iniciales típicos yo coño pues todos son iniciales luego más adelante sí que me han salido en otras pruebas sí que me han salido pokemon que no eran iniciales pero la mayoría eran iniciales creo que no ha salido ninguna que ninguno fuese inicial entonces vamos a comprobarlo para qué hablo yo para qué hablo hostia vale pero para qué hablo yo para qué hablo yo para qué hablo vale cuál es la mejor opción tío hostia eran todos iniciales tío eran todos iniciales en el otro hacemos un reinicio no me jodí es lo que hay axio gasly tío el primero esta mierda pero no es mejor un axio tío hostia pero si me han salido todos iniciales antes tío pero si evolucionó el 46 también es verdad pero gasly gas y una pregunta evoluciona a gengar como evoluciona a gengar por no lo sé evoluciona a nivel 36 supongo pues yo me voy a llevar al gasly me voy a llevar al gasly yo creo porque haunter es bueno no si no míralo ahora como lo miro es que claro según porque si tengo que esperar que me salga un objeto quiero al otro si todo espera que me salga un objeto quiero a este tío sabes a lo mejor con el cable link pero en la poquete lo puedes ver mira me llevo a este ya está si gasly si le pongo un mote le voy a poner por qué no me deja por qué no me deja no me deja escribir la A no me deja escribir la A tío ah pero la W sí ah por qué la W... hostia que son para y para derecha izquierda me cago en la puta porque tienen lo de la izquierda es que tío mi teclao mira mi teclao como es es en plan tiene la 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 W SD y las flechas las tiene aquí dándole a este botón yo le doy a este y activo las flechas no puedo usar las dos a la vez cuando tenga que poner un mote lo cambio no y ya está pues no sé tío creo que vamos a tener creo que vamos a tener otra oportunidad de tener Pokémon disimula te prometo que he cerrado el navegador hola ha pasado una cosa que es que se me ha bugueado el juego vale se me ha cerrado solo y he tenido que iniciar una sola vez vale porque se me ha apagado vale entonces vamos a ver cuáles son los Pokémon ok vale he empezado de nuevo una sola vez vale llevo de directo 10 minutos nada más llevo solo 10 minutos de directo entonces vamos a ver cuáles son los iniciales hostia puta ¿qué coño es ese bicho? vale espérate 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 un momento ¿cuánto tarda en evolucionar el Janmo no sé qué? una sola vez no sé de qué os reís he reiniciado una vez porque se me ha cerrado no sé de qué coño reís la verdad ¿cuánto tarda en evolucionar el bicho ese? es que evoluciona a nivel es que primero evoluciona a nivel 35 bro me renta es que está hasta a nivel 35 tío es que no me va a rentar eh cógelo sigue rentando más que el trico incluso aunque evoluciona a nivel 35 50-50 es que no re es que el Celtic tiene mega aquí hay mega evoluciones el Celtic tiene mega pero aquí hay mega evoluciones es que no lo sé yo creo que va a rentar el trico eh es que date cuenta date cuenta que el otro no evoluciona ni está a nivel 35 tío y nada hay que coger al otro hay que coger al trico hay mega evoluciones ni lo sabía si quieres poner un modo al trico si quiero ponerle voy a ponerle mi nombre a todos los iniciales y ya está eh espérate Alex Alex no sé si lleva tilde pero yo siempre le pongo tilde por eso lo de A con tilde cada vez que inicia un Pokémon porque para mí tiene tilde pero no sé tiene mucha una ex mía me decía bueno me dice es que ahora no lo llevo con ella pero siempre me ha llamado Alex con S porque dice que Alex es de Alexander que yo me llamo Alejandro y que por eso es Alex que digo y de donde te sacan la S pero vale ok eh vale vale mira esto tu Pokémon inicial empezará con movimientos sin randomizar para garantizar que tenga algo con lo que hacer daño pero es que el otro si que te los tiene randomizados entonces por cojones me van a reventar pero bueno ah mira que no estoy leyendo es verdad pues ya lo he leído 70 veces eh mira que no es competitivo eh pero bueno eh ahora ya tenéis los dos a vuestro Pokémon inicial y estáis listos para vivir aventuras ahora sí que sí eh vale la leí 8 veces solo lo he iniciado una vez eh vale voy a ponerme al trico vale one moment vale ya estamos ahora sí joder vale y ahora peleita la cual voy a perder vale si o si eh bueno voy a mirar al trico voy a mirar al trico ya voy a mirar ya al trico vale no le cambia nada y pide que le bajen el ataque no está mal este tío es especial supongo así que bueno tampoco me tal tiene destructor la cosa es que el otro sí que tiene ataques fuertes entonces pero bueno ey te vas a marchar sin siquiera probar esta era Choca ¿verdad? te vas a marchar sin siquiera probar tu primer Pokémon no seas tan sosial no, no me ha salido como Choca no sé qué me ha pasado vamos a comprar cuál es más fuerte ahora sí no lo miren mucho porque va a reiniciar destructor bueno este tío no puede tener nada interesante pues bueno hueso palo era tipo ¿qué tipo era hueso palo? tierra no, ese era hueso meran ¿verdad? joder para no ser muy efectivo me quita más de lo que le quito yo a él porque ahora soy más rápido vale vale ¡hombre! ¡lo he ganado! madre mía aleluya ¿ha aprendido hueso palo? ¿qué coño? ha sido un buen calentamiento pero la próxima vez seré mucho más fuerte empiezo a entregar todo lo que pueda todo lo que me encuentre empiezo a enfrentarme todo lo que me encuentre para hacer que mi Pokémon se fortalezca y ahora me voy no tengo ni un segundo que perder no como tú random de mierda última cosa antes de macharte falta una tercera persona a la cual le tengo que entregar un Pokémon se supone que tenía que venir de Ciudad Verde además también tenía que entregarme un pack de importante no creo que haya pasado nada grave pero me empieza a preocupar ¿y si la ha pasado? ¿y si la perdí por el camino? es reto vale si no mucha molestia ¿podría ir a Ciudad Verde para encontrar a esa persona? perfecto oye me ha salido hueso palo espérate que acaba de pasar hostia pues sí me ha salido hueso palo hostia pero 85 pues quita más pero 65 o sea que tú me dirás vale vale pues tenemos que ir para arriba vale a partir de aquí todo es nuevo no he vivido esto nunca no he vivido esto nunca un bicho palo pero ¿por qué me ha salido hueso palo? pues si lo tenía el rival o sea ¿qué cojones? ah por cierto si la poción si 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 relax 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 ahora lo he pillado de hecho he pillado la del la del ordenador no sé es que he reiniciado tantas veces solo una que no sé onda acertira su puta madre la onda acertira cucha 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 cuchi como la prenda este tío me corro en lo alto no coño he visto puede y me he he visto puede y me he emocionado pero ahora no puede vamos a lo aprende más adelante no sé ni por qué curo pero vale no agarraste en el ojito que están por ahí tirados creo eh si me faltan algunas cosas es verdad que soy un polla eh vale por cierto aquí esto es un truquito vale si le doy si le deje al café este te da 10 calmer raros cada vez que le das ahora tengo que tener un cristo 160 vale ahora lo subiré pues ahora mismo no me hace falta porque en lo que se activa en el primer gimnasio porque me sale miedo el huevo eh ah esto que quieres tengo mucho en lo que me sale ahora mismo ¿vienes de parte del profesor Oak? es verdad habíamos quedado que hoy iría a su laboratorio para que me enter haga de mi pokémon inicial el problema es es que en un casilio de ciudad verde no sé en qué dirección está Pueblo Paleta a Nerf o a Red en esa dirección dices joder he tenido que venir a buscarme de tan lejos anda que empiezo bien mi nombre es Rojo yo te agradezco de veras que haya venido ojalá me hubiera dejado cambiar el nombre lo hubiera llamado Juste que pena tío iré a ver el profesor Oak enseguida te lo prometo de hecho creo que tú también tienes que volver ¿no? ha atravesado a esa mujer a esa mujer la ha atravesado pero fuerte fortísimo vaya se me ha dado hasta susto vale la cosa yo ya puedo capturar creo ya puedo capturar porque ya puedo comprar pokéballs ¿qué pasa? que no las voy a comprar porque puedo comprar muy pocas bueno venga voy a comprar sí puedo comprar voy a comprar solo pokéballs ¿vale? porque no creo que me haga falta bueno a ver voy a comprar una super ¿no? o espero o espero seguramente los de youtube nunca verán esto no si esto sí te lo juro coño me cago en la puta me compro ya pokéballs espero es que no sé a ver es hasta que tengo mi primera pokéball yo puedo decidir no comprarla claro puedo decidir no comprar la pokéball nadie me dice que yo tenga que comprar la pokéball es captura en el momento que sale el primer pokémon de ruta cuando tiene las pokéballs yo ahora mismo no tengo pokéballs y no tengo por qué pillarlas nadie me obliga así que espérate que me faltan objetos por pillar que me estoy saltando todo como un gilipollas aquí hay un objeto y hay un tío que me da otro objeto ¿vale? tabla cielo pues ni tan mal huir yo te obligo ah a mí nadie me obliga dame la potienda he cogido la poción del pc de mi casa voy a mirarlo en un momento no sé si la he cogido sí, vale sí, la he pillado sí, sí pero yo sí vale vale pues vengo aquí ¿no? ahora este me va a dar el pokéballs creo tampoco lo sé porque no he estado aquí nunca ¿qué es lo que quieres ahora abuelo? tengo que farmear a máximo nivel eso es lo que te jode abuelo que yo soy mejor que tú mi pokémon tiene que hacerse más fuertes no como tú que eres un vago de mierda regálate un poco hombre que acabas de empezar rojo querido muchacho me has traído eso tan importante sí, aquí espere toma manifiesto comunista ajá tres unidades de pokédenes detraídas desde Hoenn ¿el qué? ¿pokédenes? ¿qué es eso? bueno eso es alto secreto pero desde hace unos años he colaborado con un proyecto he colaborado en un proyecto con una empresa tecnológica de Hoenn queríamos construir una especie de enciclopedia electrónica llamada Pokémon para que los enteradores pudieran registrar y consultar información de cualquier especie esto es como esto es cuando vas quedará como un flashback esto creo que tarda un dayaboo esto es cuando tú vas en Hoenn que tú empiezas no te dice el profesor bueno que coño sale el profesor ORAC que está colaborando con el profesor ORAC para no sé qué de la Pokéball o sea por eso te lo ponen aquí ¿no? el otro lado podrían estar consultada con información de cualquier especie genial con esa enciclopedia poder farmear al máximo nivel bueno la Pokédena mismo está vacía estas son las primeras unidades que se han construido por eso quería pedir una misión importante ¿estareis dispuesta a llenarla con información de todos los Pokémon de la región de Kanto? ¿cómo? pero eso es imposible esos citos de especie de Pokémon por descubrir no es imposible yo lo hice fui capaz de hacerme con todos yo yo sí lo haré profesor ORAC no sé si le seré de mucha ayuda pero usted ha confiado en mí para esto así se habla pero entregaré una Pokédex a cada uno momento ahí recibes Pokédex me voy a tumbar que llevo un rato así eso la primera vez que te traigo el Pokédex sí tío a ver cómo es bueno la verdad es que no lo he visto también no tengo una Pokémon y pociones iniciales para que podáis empezar con buen pie además del Pokédeal me lo han explicado y no me he dado aquí antes una herramienta que todo entrenador debe tener vale esto es para curar que esto sí lo puedo usar supongo esto es para curar básicamente como un lo diré de coño como un Pokémon vaya qué fastidio yo quería desafiar a los líderes perdón qué fastidio yo quería desafiar a los líderes de gimnasio puedes hacerlo azul nuestra aventura Pokémon la marquéis vosotros pero si por el camino pero si por el camino podéis ir llenando a la Pokédex la que voy a hacer es pedirle a mi hermana el Pokeradar para saber qué Pokémon aparecen en cada zona y se os ocurre visitar y pedirse el botón primero voy a ir ¿verdad? es verdad esto no lo he hecho porque no he llegado hasta aquí antes ah rojo solo uno de los tres puede convertirse el maestro Pokémon y pienso ese yo porque tú no echas 12 horas de directo al día y yo sí porque soy el mejor nuestro primer destino debería ser ciudad plateada no sirve Pokeradar en random ah pues a chuparla aún así lo voy a coger porque me hace gracia hay un chico muy majo llamado Brock que es líder de gimnasio si lo vencéis o tragará su medalla de gimnasio y podréis convertiros en aspirantes para participar algún día en la liga Pokémon vámonos ya puedo capturar ya puedo capturar que es la casa esta o la hermana voy a por la hermana que quiere el Pokeradar y yo Pokeradar coño ¿qué dices? foco resplandor escucha pero ¿qué está pasando? foco resplandor espérate foco resplandor foco resplandor es lo que yo creo que es ¿no? no es el ataque ese pero no te damos la caña ahí ¿la caña de onde? sí, sí, oseta de potencia joder la caña que yo no he jugado esto nunca ¿la caña de onde? esa va a ser bastante mal la niña esta me come los huevos voy a hablar con todo el mundo puño suerte puño suerte ¿qué es? los objetos son random debe de darle un chance a ver si sale un chance debería leer en verdad pasar el tiempo junto a tu Pokémon lo mejor que puedes hacer en la vida incluso sacrificé al tiempo que he pasado junto a algún familiar a cambio de más tiempo con mi querido Baileplum facts factores la familia solo es una patata vale vale pues puedo capturar ya puedo capturar ya yo estaba muy seguro de que estaba en la caña a lo mejor porque es random coño pero si no te la dan cagada veamos el lado bueno ya no puede salir más ya no puedo volver a salir bueno evolucionas 12 al 10 de hecho ponián no los atrapados ni de coña eres un Caterpie a nivel 4 quiero decir captúrate ya vale o sea digo no si encima y el 12 quien era no me acuerdo pero si evolucionato para el nivel 10 o sea que bueno pero es una mierda de bichos bueno lo bueno no me puede salir más Caterpie Caterpie lo voy a mirar pero vaya o sea tú me dirás ¿no? el bicho este ¿qué cojones? no sé estaba pensando lo mismo WTF la misma de todo es un norma tío vale este tío a ver ya que estamos ya que estamos este tío que es físico o especial el battlefree es especial ya que estamos a ver que pues es especial este tío el battlefree es especial si bastante especial ya que estamos a ver si puede aprender los ataques estos por ya que quiero decir es gratis ¿vale? porque son especiales los dos no puede no puede vale voy a evolucionarlo una vez ¿a qué nivel evolucionar primero? al 6 ¿no? o 5 caramelo raro 1 buena baza buena baza que es al 7 vale buena baza bueno si el objetivo ya sufrió daño en ese turno bueno agarrón otro lado digo con la fuerza cuanto va a pese le queden al objetivo más daño va a hacer supongo ¿no? cuando ataca con el mismo movimiento danza algún superataque le voy a quitar agarrón por ejemplo no tiene nada que pegarse bien en condiciones vale coño uno más no le he dado a cancelar pero vale no pasa nada uno pero hijo de puta evoluciona pero cabrón cágate la madre eso chulquen de agua ¿qué le pasa a este tío? ah es al 9 coño que haya que haya es al 9 si es verdad que es imbécil claro si es que es al 9 por la cara por la cara era el 7 pone 7 es verdad pone 7 sonámbulo ¿qué es este? aprende sonámbulo y sonámbulo vale pues vale vale ¿puedes aprender foco resplandor? no puedes ¿puedes aprender una centera? no puedes vale pues te voy a evolucionar otra vez por ahora no lo voy a evolucionar ya me he pasado por cierto repartir experiencia desactivado repartir experiencia desactivado no me interesa vale ahora aquí puedo capturar otra vez puedo capturar otra vez la cosa tengo una duda de más adelante ahora veremos vale ahora lo digo cuando estemos más adelante veremos porque no tengo muchas ideas vale aquí mismo no aquí no me convence aquí bueno anfaritos 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 is good está bien bien super ball directamente anfaritos vale vale está bien mega anfaritos tiene mega bien bien está bien está bien está bien está en inglés me ha salido guiri me ha salido guiri el marip me ha salido guiri y tú skippy era con 2ps skippy era con 2ps creo porque tú eres una puta una puta te gusta el pn de este transvesti le gusta correr si el enemigo se mueve primero sube el ataque especial que dices y lo sube un ataque especial este tío es hostia Charles que dices tío que suerte este tío es jesucristo jesucristo bajado no tiene nada el cabrón pero es jesucristo este tío es especial hostia pero me hostia claro pero lo voy a evolucionar y va a cambiar no bueno ya que se le quedase tío que mamada esa habilidad no la conocía esa habilidad es dios aparte es lento de cojones o sea este tío es dios pero claro no tiene nada no tiene nada joder no lo puede aprender nadie nada tío no tiene nada es mansa de paso si el usuario es el más rápido si el usuario es el más rápido esa le dice para comprar PS en cada turno pero impide el relevo el usuario se cambia por otro Pokémon de su equipo pero antes amedrenta a su oponente y hace que hace que que hace que que no sé si el juego normal el Marip tiene la misma época que el Fluffly no cambia no sé si es así puede ser así pero no lo sé golpea con la cola otra parte de su cuerpo de 2 a 5 turnos de 2 a 5 veces seguidas vale no tiene ataques buenos pero este tío cuidado bueno esto es un ida y vuelta ¿o qué? o no sé cómo será sí sí es así vale repartir la experiencia lo desactivo le subo un poquito aunque no mucho le subo un poco a ver si aprende algo quiero subirle 1 a 1 me da miedo vale no quiero subirle más bueno venga vamos a subirle al 8 es que antes no subía al 8 y casi me paso vamos a ir así vale 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 pues ni tan mal ni tan mal oye hemos empezado medidamente bien entre bastantes comillas vale aquí puedo capturar aquí no he capturado ¿verdad? me da ruta 1 ciudad verde ese es bueno ¿este qué es? tiene el geniner no voy a capturar me la pela lo que sea la venida no le cambia pues entonces está de puta madre el bicho entonces el bicho está que te cagas por favor captúrate vale puta madre vale abby además se sembra o sea que tiene mutatipo el split set no lo tendrá no sé tiene mutatipo ¿por qué? ¿por qué ha hecho algo raro? sí se convierte en el tipo de movimiento que utiliza eso es bueno malo tío porque claro tengo que estar atento todo el rato este tío es físico o siempre tiene stab claro pero tengo que tener cuidado con no convertirme en un tipo que el otro me reviente ¿no? o sea es bueno es de ataque especial este tío porque le sube el ataque especial este tío es muy bueno pues de puta madre lo malo que tú lo que tienes es físico para variar ¿no? trapicheo vale que paraliza siempre el objetivo vale pues bien ¿no? guay lo que pasa es que cambia de tipo tengo que estar atento pero claro siempre tiene stab siempre tiene stab la cosa es cambia de tipo antes de usar el ataque o cuando usa el ataque se cambia ese tipo antes de usarlo o sea yo le doy a usar el ataque se transforma y luego ataca ¿no? cuando usa eso no es antes después eso es cuando no me ha respondido ay perdón bueno para empezar voy a guardar porque está saliendo bien ¿qué? ¿cómo que no? o sea yo yo soy tipo hada de normal le doy a boflete estático boflete lo que sea yo me convierto en tipo eléctrico y pego no pego y luego me convierto en tipo eléctrico ¿no? o sea primero me cambio ¿no? de tipo eso es a lo que me refiero cuando pega quería decir o sea que en el primer turno me conviene ya ¿no? me viene bien para empezar este tío es físico es especial ¿no? vale entiendo ¿cómo se llama el bicho? se me ha olvidado ¿cómo se llama el bicho este? lo has puesto antes espérate vale vale este para empezar evoluciona si evoluciona y te cambio teniendo saquito fragante que cagada eso vete tú a saber este tío es si es especial vale pues le voy a enseñar foco resplandor vale siempre va a tener stab este tío es bueno la verdad vamos a quitar trapicheo lo malo es eso que tengo que tener cuenta de que no me cambie el tipo y me pueda joder vale nadie puede aprender lo va a hacer tera tío me cago en la puta vale vamos a subirte un poquito de nivel vamos a subirte 4, 5, 6, 7 ¿quieres aprender algo? acróbata lo pasa que es físico pero aún así lo vas a aprender te voy a quitar doble bofetón vale con cuidado ¿cuánto llevo? 25 minutos grabando y directo llevo nada más que media hora ¿no? de directo sí, creo que sí vale pues foco resplandor foco esto es lo que me va a quitar esto va a ser lo segundo que me va a quitar y esto es lo tercero porque este quita más si no tengo ningún objeto o sea se va a quitar bastante sí, 29 minutos ahí está ahí está llevo poquillo apenas ha hecho de noche he vuelvo a cenar vale y puedo seguir capturando cuidado porque ahora mismo puedo irme para acá y puedo capturar aquí tengo aquí otra captura ¿qué es este bicho? ¿tío? ¿este bicho qué es? ¿este es bueno o mierda o no? qué asco es una mierda ¿no? ¿por qué sale todo en rojo? me da toque ¿cómo que todo en rojo? ¿en rojo el qué? ¿por qué sale en rojo? las letras ¿qué letras? ¿las letras de qué? vale hostia pokéballs tengo que comprar tengo que comprar pokéballs pokéballs normales joder me cago en dios ni de coña ponía oye no coña que verdad que tiene hueso paro el gilipollas este super ball joder hay mucha diferencia cuando le das a melú sale en rojo hostia que tengo activado el de este vale este es una mierda bicho ¿no? pues si es una mierda este es malo este tío es malo porque yo si es un perro normalmente le pongo yago no está tan mal por ahí puedo poner yago ¿no? es que si es una mierda le pongo mierdón ya por lore ¿sabes? Fidou Fidou evoluciona al bicho este y el bicho este tiene mucha defensa mucho ataque mucha entiendenme bueno tiene bastante defensa así bueno vale le voy a poner yago bueno no le voy a poner yago hay coña me cago en dios espérate ponle S07 no no le voy a poner Chanel que es el nombre de mi perro Chanel porque es hembra siempre hago lo mismo con los pokémons que son perros si es macho le pongo yago que es mi perro y si es hembra le pongo chanel que es mi perro le pega sí no porque lo puso mi hermana también te digo es más hortera no sé para qué guro si en verdad Disney Channel sí vale el bicho este que ya está a nivel 6 tiene potencial de ataques de corte que son los ataques de corte no lo sé pero tiene Halloween invita a los que tipo a celebrar Halloween haciendo que pase a ser también de tipo fantasma además de nunca lo sabremos es físico este tío así que brazo pincho está de puta madre velo sagrado creo que va a tener problemas de estado durante 5 turnos bueno brazo pincho está bien este tío si no me equivoco es físico mira el recuerda recuerda movimientos ¿dónde es eso? ¿dónde se mira eso? ¿coño qué es esto? la tía de enfrente tuya recuerda que se tiene mayor velocidad que el rival ¿cuál? esta recordar el movimiento ¡ah! ¿qué dices? y es gratis hostia tiene abrecaminos ahora el camino fuera que aumenta la velocidad del atacante un extraño poder que intercambia las posiciones del usuario sobre el terreno de combate es gratis no gasto nada hostia le meto abrecaminos ¿no? pues ya está ¡ah! ¡coño! pues entonces lo miro en todos ¡ay! este no lo he evolucionado ya lo evolucioné ¡coño! entonces lo miro en todos yo no sabía que tenía esto ¡me agotar! ¡me agotar! me renta me agotar me renta por lo que sea en realidad ¿no? ¿este ataque que es? ¿qué es este ataque? que pone si el usuario es el más rápido no va a ser más rápido porque es lento de cojones así que pelada le da el turno al rival ¿para qué quiero eso? vale creen pique aprende joder de todo bueno de todo pero es una mierda de todo pero es una porquería vale y los ataques que no le he enseñado también viene aquí el objetivo expresa el objetivo expresa la maldición que susto coño que susto joder el usuario expresa no se cava eso yo mucho soy igual minecraft un montón y aún así no se me quita el objetivo expresa la maldición del bosque por lo que el objetivo expresa la maldición del bosque por lo que pasa a ser un poco el objetivo planta planta semillas que suelen ps bueno drenadora no está mal me ha dicho algo a mi madre le enseño drenadora no está mal tampoco no es gran cosa pero creo que tampoco tiene bueno no me interesa tanto en verdad prefiero que abri no la prenda no aprenda nada por cierto lo otro que es niveles de los líderes 14 23 30 39 49 54 59 66 alto mando 73 campeón 75 vale vale puta madre que lo aprenda quita lo físico si pero es que es que le quito porque uno me vale para paralizar este me vale para paralizar sabe pero quita menos y este quita más pero lo voy a usar si quiero usar físico voy a quitar el colmillo veneno yo creo porque me falta este estático me vale para paralizar al menos para capturar sabe le quito un poco paralizo y ya está sabes le voy a quitar el colmillo me viene de puta madre para tal y chanel y chanel hueso merang lo pasa este tío es físico ¿verdad? este tío era físico hueso merang le viene de puta madre quita 100 porque lo golpea dos veces este ataque está muy bien le voy a quitar doble equipo y salazón también se lo voy a enseñar me he podido dejar en ese salazón salazón también que quieras que no son 40 o sea no es buenísimo pero no está mal le voy a quitar Halloween que me la pela vale este tío cuando evoluciona ¿cómo se llama este tío? ni lo sé ah vale al 26 ok le va a quitar daño cada turno sí sí está de puta madre está muy bien vale entonces que yo mire bueno para empezar ¿quieres activar? no ¿quieres desactivar? sí esto es una mierda no debería haber repartido experiencia directamente ese ataque del Pokémon de Minecraft ah sí ponía algo de sal vale abre caminos es lo que más quita ahora mismo yo creo y tiene 100 destructor y tal Churuken de agua tiene buena base hijo de puta pero esto ¿desde cuándo? si lo que ya ha sufrido daño en este turno la fuerza del ataque no está mal pero claro este tío es especial lo voy a dejar así más o menos tú vas a usar Mega Gotar 100% Arraigo Arraigo es que no puedes cambiar sino tal foco resplandor acróbata y moflete brazo pincho hueso meran es lo mejor que tienes así está bien vale me gusta ordenar los ataques soy de esos voy a guardar vale y puedo capturar puedo hacer una captura más puede ser no puedo hacer más capturas en general ¿cuánto llevo? 35 minutos que serían casi 40 voy a grabar 10 minutos más que dura 50 y ya está porque si yo vengo aquí no puedo pelear si voy para arriba aquí había un objeto a ese objeto puedo llegar ¿verdad? sí puedo llegar vaya al agro mi puta idea oye esto si te lo tapas porque hago importante a esta piba coño o no ah vale eso es lo de red ¿no? vale esto es lo de red vámonos yo quiero ir al antipo que yo tenía vale una pregunta esto es ruta 2 sur yo aquí puedo capturar pero en la ruta 2 norte puedo capturar no ¿verdad? tiene nombre distinto pero yo en teoría no puedo capturar hasta donde yo sé voy a poner este que tiene moflete estático vale lo que pasa es que va a ser stab igual me lo cargo hostia un paras espérate de mierda o sea tengo que coger bueno ya lo pillo ¿no? pero ya lo pillo porque patata pero vamos mierda mierda ¿no? ahí no mejor no lo puedo poner para rascarme los huevos tío bueno sí si lo pongo así sí vale vale espérate porque tendría que ir a comprar pokeballs tío tendría que ir a comprar pokeballs coño coño pero pokeball puedo comprar 8 y superball puedo comprar 2 voy a comprar 5 y voy a comprar una superball y ya está no hace falta que algo curar creo pero vaya pokemon uñas parras le sube ataca especial baja la defensa previene daños indirectos no pillo eso tiene pulimento inversión anticipo menuda mierda bicho loco pero menudo mierda de bicho tío este es físico especial ni lo sé es físico coño tiene acrobata bueno te voy a enseñar acrobata te voy a enseñar acrobata que bueno físico vale pero si es una mierda bicho a ver no me quejo un puto trico este está bien este está guay este también está bien dentro de lo que cabe yo que sé más o menos y a la primera y a la primera run si es que al final tiene suerte tío sobre reposa y medita para potenciar el ataque mira para la mierda que vas a hacer te voy a meter esto porque patata también te digo el ataque o el ataque especial anticipo a todos los tipos de ataques que se adelantan puede fallar si se utiliza repetidamente pelada fuerte anticipo yo quería mi Gengar ya me salve no te preocupes bueno este bicho es su mierda pero lo tengo ahí por si hay que sacrificarlo o lo que sea mira así se va a quedar no vine a subirlo de nivel pelada fuerte vale vamos a ir para arriba puedo seguir capturando puedo seguir capturando tú no peleas pero me dabas algo no no me das nada que te calles vale es por pelada hostia huelado vale debería tener es el primero que se hizo por dios que es ese bicho ah mira red ah que susto me has dado estaba a punto de entrar en el bosque verde pero no lo tengo demasiado hostia que una pelea es verdad sé que el profesor nos encargó una misión muy importante pero dicen que este bosque es aterrador y para colmo ese azul es un chico de lo más desagradable me pone un poco nervioso que dice que si comparto contigo tener más confianza no sé yo pero bueno te haré caso bueno por ahora es lo que nos ha activado así que no sepas no sepas no sepas eres tipo roca por lo cual a ti el tipo acero te debería de hacer ¿verdad? puede ser que yo tenga razón o él al revés no si el tipo acero te hace por dos pues foco resplandor lo vas a flipar vale foco resplandor paso a ser de tipo acero te reviento ha usado una poción no pasa nada foco resplandor otra vez doble ataque te lo tanqueas no muy efectivo foco resplandor para tu casa vale un poquito de shiny hand en algún momento haremos shiny hand pero eh va a enviar a natu 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 tipo psíquico fantasma o tal eh vamos a no lo quiero cambiar eh te voy a hacer ah moflete estático moflete estático coño ya 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 joder por lo menos te paralizo sabes te voy a tirar acróbata a foco resplandor tío te voy a tirar a foco resplandor está paralizado no se puede mover madre mía este tío está guay yo te haré dos horas en el gold bat y sí lo vas a hacer por el discord cuerpo pesado cuerpo pesado pelada ¿no? con todo su cuerpo cuanto mayor sea el peso más daño va a ser este tío no pesa una mierda ¿no? este tío no pesa una porquería aparte de físico nada no aprendo cuerpo pesado ya entiendo los pokémon son criaturas fascinantes incluso abrumadoras pero eso significa que mis compañeros pokémon podrán defenderme de cualquier peligro me voy al bosque verde ah te espero salir de una sola pieza vale podría usar el pokevial pero voy a bajar para curarme porque el pokevial lo voy a tener que usar ahí dentro ¿vale? y lo que voy a hacer además es parar de grabar y ya nos vemos en el bosque cuando está arriba ¿vale? en el siguiente episodio a tomar por culo el siguiente episodio a tomar por culo y nos vemos en el próximo episodio cuando estábamos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio Gracias.